Háblame de ti, bella señora, háblame de ti y de lo que sientes, háblame de ti, de tus silencios, háblame de ti, de tus amantes y de tus amantes. Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo están en sus casas? ¿Cómo la están pasando este sábado? Maravilloso, incierto en el tiempo, ¿cómo están? ¿Cómo están? Nosotros acá estamos muy bien, muy arriba, muy arriba, muy arriba. Solo quiero decir eso, ¿eh? Estamos de fiesta, acá se vive de fiesta, pero miren, así, hablando de fiesta, lo que tengo puesto, el señor Bogani dijo, te voy a vestir de fiesta y me vistió de fiesta. Es una belleza, es un vestido de gasa laminada, en terciopelo de coupé, totalmente al bies, muy bonito, por demás transparente, para decirlo. Muy bonito, muy lindo, miren lo que es, toda la transparencia que tiene, toda. Y este, la billucu tour de Bogani también, que es como una especie de estrella, de flor, no sabría decirlo bien, en composé con el vestido y también los aros, por supuesto. Y para detalle, para las mujeres que les gusta, que les gusta esta salida, que la esperan, Amalia y mi abuelita, que se llaman, ¿viste lo que se puso? ¿Viste cómo caminó? No caminó tanto, esta vez no mostró tanto la ropa. Así que para ustedes, hoy me tomó el tiempo. Por ejemplo, un detalle, es que el género del centro del vestido tiene una trama y las mangas tiene otra, porque Bogani es así, es simple, no piensa nada, al azar, muy lindo. Así que Bogani, muchísimas gracias y por... ¡Ay! Tiré el micrófono a la nuca. Bueno, ahí estoy. Y agradecerle, por supuesto, a Mauri Cataraín, que también me maquilló con todo pigmento natural, así un verdecito muy bonito, muy lindo. Y a Cris Sepúlveda, por supuesto, que también me maquilló para Infinito Estudio y me hizo este rodete muy bonito, muy bonito, muy bonito. Así que muchas gracias a mi equipo. Y a Cris Sepúlveda, por supuesto.